Bueno chavales, coño la palma sobraba, bueno chavales que muchísimas gracias porque jamás esperaba que el primer vídeo tuviera tan buena acogida ya somos más de 500 o 600 en el canal cosa que no imaginaba la verdad y estoy muy agradecido muy muy agradecido ya que era la primera vez que hablaba bueno yo ya hablaba de antes, antes de grabar esto, quiero decir que yo hablaba desde chico, me pasa que es la primera vez que... bueno ya está que estoy muy muy agradecido que vamos a seguir grabando y espero que estéis todos ahí para verlo ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Otra vez contrario! ¡Venga! ¡A desmantelarte, niño! ¡Segunda parte! Bueno, pues aquí estamos de nuevo, es viernes, son las 7 de la tarde, ya cortamos la faena de taller por esta semana, estamos liados con este Mustang, poniéndolo un pelín más ancho y demás y la idea es, entre lo que queda de viernes, mañana, sábado, que vendrán unos amigos a ayudarnos y el domingo, intentar hacer que esto que está aquí, acabe aquí dentro, ¿vale? a ver si lo podemos conseguir, en principio tenemos que mover el Mustang, echarlo hacia aquí y el TT poder ponerlo aquí para así tener un poco más de espacio y demás e ir desmontando ya que el Mustang no lo tocaremos en todo el fin de semana, así que... ¡vamos a ello! ¡Gracias! ¡Espervan por el mercado deistas! ¡Vamos a ello! Hola! ¡Gracias! ¡A manualmente!! ¡yen pu bilingualismos! fazer, aprecio, ¡vamos a ello! ¡V gevamos Barco! ¡Vos vemos en primer lugar! ¡Vamos verlo! Música Como podéis ver ya tenemos desmontada gran parte del morro y ahora cuando viene lo bueno hay que ir señalando cables para que no quede nada por detrás No sé si lo he comentado antes pero vamos a coger toda la instalación completa de arriba abajo incluidos faros, la electrónica de la capota, todo Lo vamos a coger para el cabrio ya que este coche por ejemplo cuando cierras la puerta el cristal sube un pelín para encajarse en la capota El cabrio eso no lo hace Pues vamos a intentar conectarlo también y coger toda la instalación completa para que lo haga todo Vamos a seguir desmontando, ya tenemos suelto lo que es el aire acondicionado También quitaremos dirección asistida, el bote de agua, filtro de aire, vamos a ir quitando cosas de en medio El radiador de agua, que este coche trae otro radiador aquí Aparte del grande, del central y vamos a ir sacando cables y demás para poder enganchar el motor y echarlo fuera Antes de nada que ya lo hemos hecho con el agua del radiador, lo hemos vaciado aquí Tendremos que soltar el manguito Tendremos que soltar la dirección asistida para que nos vacie los líquidos Pues ya está, ya tenemos más o menos todo suelto Transmisiones, todos los cables, manguito, dirección, ahí ves la centralita que la hemos recogido hacia arriba con su cableado Este es el cableado de la centralita para no tener que soltar la de lo que es el motor Ya que los cables van por aquí dentro del motor Y hemos preferido soltar lo que es del chasis Así que ahí tenemos la EQ Ya luego cuando tengamos lo que es el bloque fuera Pues ya si soltaremos la admisión, soltaremos todo el cableado de aquí Limpiaremos todo el bloque y demás Y lo dejaremos todo como toca Todo este cableado que está tirado hacia aquí Y después tendremos que aprovechar para el cabrio Y nada, tenemos transmisiones sueltas Lo único que nos quedaría soltar sería el escape Y lo que es el cardan, vamos la tracción trasera para poder sacar el motor Ya eso lo haremos mañana, ya que es bastante tarde hoy Y mañana sábado ya nos pondremos con ello Bueno pues aquí estamos de nuevo, ya es sábado por la mañana Y vamos a seguir desmontando Y vamos a contaros un poco lo que vamos viendo Porque la idea es hacer que el motor clean El vano limpio como tenemos hecho en el Audi A3 Y hay cosillas que en principio podemos anular Y vamos a ir mostrando cosas Vale pues como iba diciendo la idea es hacer un vano limpio ¿Vale? vano de motor limpio Y en principio vamos a aprovechar las cogidas de motor de Golf MK3 Las de VR6 que ya si anulamos estas cogidas ¿Vale? que son las originales Estos soportes de motor Y el motor iría cogido ahí detrás Va cogido detrás Va cogido con otra cogida aquí delante Y va sujeto con una Que el MK3 digamos lleva un soporte Un cine block Lo lleva ahí debajo para coger la caja desde abajo Entonces ya eso a la vista hace que el motor quede mucho más limpio No llevar aquí los soportes ¿Vale? Por otra parte lo que es el aire acondicionado ¿No? Ya que el tubo Los tubos van por aquí arriba Y el vano irá limpio Claro, irá todo alisado Todo limpio Pues nosotros lo que hacemos Es coger el tubo por debajo Lo metemos por aquí Lo metemos por aquí Y lo vamos pasando por dentro de lo que es el paso de rueda Que es una cosa que me la preguntáis mucho ¿Por dónde pasamos tú? Voy a... Lo que sería el cableado Que lo tengo aquí dejado caer Con la manguera De la EQ Todo esto también iría por debajo Y lo pasamos por dentro del paso de rueda Hasta meterlo por este agujero Hay veces según que coche Que habría que alargar cables Lo cual sinceramente yo no lo aconsejo Porque hay cables que son para sensores y demás Y miren tensión respecto a la longitud del cable Y puede darnos fallos Así que... Que lo recomendable ¿Vale? O lo que yo recomiendo Dentro de lo poco que he hecho Es que no se corten cables para empalmar Por otra parte Las tomas de... De agua Las que van hacia adentro del coche Y van por aquí arriba Este coche es que es inglés Y lleva el... El servofreno en aquel lado Pero lo normal sería tener el servofreno aquí Y las dos tomas de... De agua para la calefacción Irían aquí arriba Vamos Eso suele ir en todos los coches Ya sea inglés o europeo Aquí veis que las... Que las hemos soltado ¿Vale? Que sería esta Que entra por ahí Eh... Lo que nosotros hacemos Es hacer un doble fondo Solo hacemos doble fondo detrás Aquí en los lados Alizamos En la misma En lo que es el mismo chasis Pero detrás hacemos un doble fondo Lo que nos vale ya Para esconder los latiguillos de freno Y... Para hacer que la calefacción Entre hacia debajo Y entra por debajo Detrás del doble fondo Entonces eso hace que el motor Se vea mucho más limpio De ahí detrás Y que no... Y que sigáis teniendo calefacción Claro Aquí podéis ver también Que hemos... Hemos deshecho un poco Hemos cortado el... La protección, ¿no? Por llamarla de alguna forma La protección que traen los cables La manguera Porque íbamos buscando un cable de vacío Para ver si lo podíamos anular Que no sabíamos por dónde entraba Aún así ya tenía el... Lo que es la cinta un poquito pasada Se iba a encintar de todas formas Así que... Que allá aprovechamos La encintamos nueva Eh... A ver... Os explico... Os he explicado más o menos En este Claro Este no es el chasis El gol de aquí Lleva otra forma Pero más o menos Para que lo vayáis entendiendo Solo doble fondo detrás Es lo que hacemos Y todo alisado Sobre su chasis Soportes quitados Eh... Algunas bombas de... Bombas O alguien me corregirá No sé cómo se llama Eh... De recirculación De gases Hacia el interior Van fuera Porque al fin y al cabo Esta Si os fijáis Eh... Esta Solo hace manchar Aquí debajo A ver ¿Veis? Esto es lo único que hace Es tirar aceite para debajo Por el momento Tanto esta Como esta Irían fuera Cuando queremos un motor Clean Un motor limpio Un vano bonito Pues Hay que ir prescindiendo De algunas cosas Que realmente No son imprescindibles Para el funcionamiento Del motor Eh... Nosotros nos centramos En que funcione todo Eh... Que tengamos calefacción Que tengamos aire acondicionado Pero... Vamos prescindiendo De... De... De cosas que... Que realmente Nos afectan Al funcionamiento Del motor Bueno Pues una vez Más o menos Explicado Lo que vamos a ir haciendo El aire acondicionado Para los viajes Mantener calefacción Y... Pues prescindir De lo que creemos Que es prescindible Como Las bombas de vacío Y de recirculación Y demás Eh... De todas formas Cuando vayamos Metiéndolo En el MK3 Ya os iremos Haciendo vídeos Para que veáis Por donde va Cada cosa Como se esconde Y... Más o menos Lo vayáis entendiendo Por si alguien Tiene o tiene Alguna duda De lo que es Un motor Clean O vano limpio Eh... Ya que tenemos Aquí nuestro Audi Un poco sucio La verdad Que está aquí Aparcado Ya que este año No tenemos eventos Y... Y la idea Es hacer esto Como podéis ver Detrás tiene Su doble fondo ¿Vale? Si tiene bastante Suciedad Por cierto Tiene su doble fondo Y todo esto Pues... Es alisado Con el mismo chasis En este caso Alisamos también Lo que es La parte alta De la aleta Para que se viera Más estético Y... Como digo Este coche Le funciona todo Tiene su calefacción Tiene su aire acondicionado Y lo tiene todo Es más o menos La idea Que tenemos Para el MK3 Hacer un vano De motor limpio Pero... Con el 3.2 Y... Ya os he explicado A grandes rasgos Ya sabéis Más o menos Por donde va La idea Vamos a seguir Con él Vamos a soltar Cardan Que es lo que nos queda Ya Soltar Cardan Y soltar La cogida De motor Este es el soporte De motor inferior Soltamos Cardan Soltamos cogida Como digo Y soltamos escape Y a ver si así Ya podemos Sacar de una vez El motor Y dejarlo fuera Así que Vamos a ello Más o menos Música Bueno pues ya tenemos el motor fuera y todo lo que es el TT desmontado y aquí está todo el cableado que tenemos que sacar para aprovechar, es un poco caótico, pero bueno esperemos que todo vaya bien, ya es sábado, son las 10 de la noche, ya por hoy hemos acabado. Música Bueno pues domingo 9 de la mañana y esto es un puto caos, hay piezas por todos sitios del coche, parece que ha explotado carajo, así que vamos a terminar de quitar la capota que es lo que queda y nada, vamos a ello. Música Ya estamos aquí echándole el cierre centralizado, ¿como va el alambre? Perfecto. Esto está tremendo. Pásalo. Y vamos a sacarlo hacia afuera y metemos aquí el cabrio para ir presentando el motor. Música 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 que quitar toda esta pieza que es la transmisión trasera y montar esto que tenemos aquí para poner un solo palier. Ya tenemos el colector milte montado y vamos a meter los soportes de motor de la marca epitec, que lo hacen para específico para cada motor para cada swap y realmente este sería el trasero que va puesto aquí, pero realmente tenemos el DVR-6 que viene a hacer lo mismo, de hecho mucha gente lo utiliza y pesa la mitad, así que este trasero vamos a aprovechar el DVR-6. Delante montaremos el epitec en la cuna delantera y este epitec te hace un kit que este sería para la caja de cambio manual, en principio llevamos la de DSG, así que probaremos y si no vale, pues iremos modificando hasta que nos cuadre. pues hemos intentado meterlo y nos toca el escape, nos toca ahí en lo que es el chasis, entre el chasis y la caja de dirección entonces mañana intentaremos de hacerle hueco y y y y y y y y y el motor dentro ya tiene todas sus cogidas y demás que hemos modificado un pelín aquí nos tocaba en el en el enfriador de aceite reforzaremos con otra pretina por dentro todos los problemas porque estos soportes son de pite vienen para caja de cambios manuales esta al ser de cg traen algunos es diferente a la otra y hay que ir modificando aquí tenemos ya está dentro ya es lunes porque el puente ya no podemos hacer nada más tenemos que volver a ponerlo en su sitio y volver a poner aquí el mustang para mañana así que vamos a ello y y y y y y y y y Bueno, pues ya tenemos el Mustang en su sitio y ya acabamos con el fin de semana. El motor dentro. Fin de intenso pero productivo. Corta. ¡Ya lo tenemos! ¡La R32! ¡Para que hay ganujo, muchachos!